Hola si Julio y estamos en un video de un top 10 Funko Pop más caros de Hora de Aventura Todos alguna vez hemos escuchado o visto la legendaria serie de Hora de Aventura Siendo un clásico del canal de Katoon Network Y allá por tiene más de 10 años que conozco esta serie Y la verdad tuvo un final digno Al igual que un show más que haré un próximo video de un show más Solo hay que esperar Y hoy hablaré de un top 10 Funko Pop más caros Del mercado de los coleccionistas Debido a que Hora de Aventura fue muy popular en su época Y actualmente a pesar que ya terminó Si he tenido de que hablar Pero bueno No hay que tardar mucho en la descripción Y en la introducción Así que bueno Iniciemos En el puesto número 10 tenemos al Rey Helado Este es el número 34 de la categoría Televisión Fue una pieza regular lanzada en el año 2013 La verdad creo que está descontinuado Porque ya no creo que fertilizquen más de este pop Debido a que ya es un Funko viejito Y muy difícil de conseguir realmente Tal vez no suene tan caro Que ahora te le voy a decir el precio Pero Si es relativamente difícil de conseguir Ya que su valor es de 49 dólares Ya que tenemos al legendario Rey Helado El viejito Que le gustaba secuestrar princesas Para hacerlas como sus esposas Dejo verde dirían aquí actualmente Pero bueno Era un chiste que hacía siempre Y no hacía daño a nadie Pero les dije 49 dólares Aunque no suene tan caro Pero si es relativamente difícil de conseguir Actualmente Así que bueno En el puesto número 10 Tuvimos al Rey Helado En el puesto número 9 Tenemos a Fiona y Cake Este es un Tupac De la categoría Televisión Fue una pieza exclusiva De la tienda HMB Lanzada en el año 2013 Y aquí tenemos a Fiona y Cake En un Tupac Juntos Que es la versión alternativa De Finn y Jake En versión mujer En teoría Aunque es una historia alterna Creada por el Rey Helado Que nos contaba historias Ficticias De otras personas Que eran parecidas A sus enemigos Pero era muy interesante La premisa De que Finn y Cake Que Finn y Jake Fueran Este Ose, opuesto De verdad Era muy interesante Y me gustaba La verdad No tuvo mucho En ese episodio Tuvo muy pocos Episodios especiales Pero este Tupac Es muy bueno Y su valor Es de 95 dólares Aquí aumentamos Más su valor Lo bueno de esto Es que Este Tupac Es muy bonito La verdad Me gusta la presentación De este Yo lo compraría Si tuviera el dinero O estuviera más barato Así que en el puesto Número 9 Tenemos a Fiona y Cake En el puesto Número 8 Tenemos a Jake el Perro Este es el número 33 De la categoría Televisión Fue una pieza exclusiva De la tienda Toy Wars Lanzada en el año 2013 Y aquí tenemos A Jake el Perro Con su Típico Pose Estirándose Ya que Esa es su Particular Estirarse Pero La variación Que tiene Por la exclusividad Es que es Flocket O sea que Tiene terciopelo En toda la piel De la figura Técnicamente Toda la piel Es terciopelo En los ojos Porque es como Un perro Y es como Simulando el pelaje De los animalitos La verdad Se me hace muy Llamativo Este tipo de figuras Si vale la pena Comprarlas Porque es toda La figura entera Pero su valor Es demasiado alto Es de 100 dólares Y ya estamos entrando Al terreno De los 100 dólares Y apenas Vamos en el top 8 Así que bueno En el puesto número 8 Tuvimos a Jake Flocket En el puesto Número 7 Tenemos a Finn con la espada dorada Este es el número 32 De la categoría Televisión Fue una pieza regular Del año 2013 Y aquí tenemos a Finn el humano Con su espada Eblemática De las primeras temporadas Ya que los que no sepan Finn cambió Cada rato de espadas Y esta fue una De sus primeritas Espadas que tuvo Hay un mito Bueno O hay algo que dicen Que esta figura Originalmente fue vendida Solo por Hot Topic Pero no tiene Su sticker de exclusividad Y que no eran Muchas las que Estaban en venta Y por eso Es una figura Muy escasa Que no se conocen Muchas unidades Muchos la confunden Con la pieza normal Sin espada Es que yo no entiendo Como se distribuyeron De esa manera Pero lo que si se Que esto aumentó Su valor A los 102 dólares Un poquito más cara Que el Jake Flockett Pero de todos modos Para mi se me hace Más extraña esta Así que en el puesto Número 7 Tenemos a Finn Con la espada dorada En el puesto Número 6 Tenemos a Zombie Jake Este es el número 44 De la categoría De televisión Fue una pieza exclusiva De la San Diego Comic Con Del año 2013 Y fue limitada A un juego De mil ocho Piezas Únicamente Y Zombie Jake Es una de esas figuras Que valen la pena Debido a que Cambió Todas las pinturas Y los detalles De la figura Que parece que Hice un nuevo modelo Y técnicamente Si La verdad Me encantó Esta figura Si tuviera el dinero O fuera más fácil De conseguir La tendría Sin dudarlo Pero A ser limitada A mil ocho ejemplares Eso hace que sea Un poquito complicado De conseguir Y la demanda Sea muy alta Considerando todo eso Su valor Es de 135 dólares Convirtiéndole En una figura Más cara Que todas las que Hemos mencionado Y apenas Estamos en el top 6 Todavía falta Mencionar más figuras Así que en el puesto Número 6 Tuvimos a Zombie Jake En el puesto Número 5 Tenemos a La princesa A la dulce Princesa Este es el número 51 De la categoría Televisión Fue una pieza Exclusiva De la San Diego Comic Con Del año 2014 Y es Glow in the Dark Esta figura La verdad Es súper Llamativa La verdad Algo a destacar De esta figura Es que fue Limitada A un juego De 2500 Piezas Haciéndola Muy escasa Menos que El Zombie Jake Pero La verdad Sigue siendo Más querida Y más Cotizada Que el Zombie Jake Ya que Se registran Más ventas De esta Ya sabemos Que la Adulta Princesa No ocupa Descripción Pero De todos Modos Lo que Brilla Es el cabello Y parte Del cuerpo Sobre su Valor Es de 170 Dólares Y estamos En el puesto 5 Que bueno Esta es La princesa Glow in the Dark Que la verdad Es muy Llamativa Así que en el puesto Número 5 Tuvimos a La dulce Princesa Glow in the Dark En el puesto Número 4 Tenemos a Finn Nuevamente Con la espada Dorada Este es el número 32 De la categoría Televisión Fue una pieza Exclusiva De la San Diego Comic Con Del año 2013 Y limitada A un juego De 1008 Ejemplares Y aparte Glow in the Dark La verdad Esta figura Es mi favorita Del top Sin dudarlo Es Finn Con la espada Dorada Y Glow in the Dark Lo que Pregunta Que es lo que Brilla La oscuridad Es el gorro Que brilla de un torno Verde muy llamativo Al estilo De Goku Super Saiyan Que les diseñé Hace un buen tiempo Ya en mi canal Y si gustan verlo La verdad Me gusta mucho Esta figura Y quisiera tenerla En mi colección Pero A ser muy escasa Es muy cotizada Con los coleccionistas Llegando A un precio De 180 Dólares Pero No creo Que es lo que Valga realmente Aquí en México Debido a que Aquí lo revenden Como al doble De eso Y creo que jamás Lo he visto en venta Por la cantidad De piezas Que existen Solo 1008 No hay más Pero la verdad Es un excelente Y legendario Funko Que En mi personal Es mi favorito Junto al Jake Flockett Y al Zombie Jake Pues bueno En el puesto Número 4 Tuvimos a Finn Con la espada Glow in the Dark En el puesto Número 3 Tenemos a Vimo Número 52 De la categoría Televisión Fue una pieza Exclusiva De la San Diego Comic Con Del año 2014 Limitada A un juego De 2500 Piezas Y Glow in the Dark Esta figura Sin brillar La oscuridad Es hermosa Ya que Es un color Blanco Algo que No está visto En Vimo Pero se ve Muy llamativo Para empezar Solo que Es blanco Agrégale Que al poner A cargar Con luz ultravioleta O con luz LED normal El brillo Es un verde Bastante bonito Que le queda Muy bien A Vimo Y esa es la razón Por la cual Es una figura Muy cotizada No solo Por la exclusividad Si no Es por Los detalles Que tiene Y su valor Es de 210 dólares Aún quedan Dos figuras más Así que bueno En el puesto Número 2 En el 3 Tuvimos a Vimo Glow in the Dark En el puesto Número 2 Tenemos a Nuevamente Vimo Este es el Número 52 De la categoría Televisión Fue una pieza Exclusiva De la Emerald City Comic Con Del año 2016 Limitada A un juego De 250 Piezas Y es Glow in the Dark Aquí tenemos a Vimo Nuevamente La misma escultura Pero representando La ciudad de la Esmeralda Que es de un color verde Si se ponen a Vimo De un color verdoso Y además Causándolo Un efecto Glow in the Dark Mucho mejor Que el anterior Y fue más limitado Porque el otro Era en 2500 Y se están En 250 Piezas Haciendo mucho más Escaso Que el anterior Por todo eso dicho Su valor Es de 530 dólares O sea Que es más caro Que una consola Actualmente No me haces la idea Una consola Una play 5 Bueno no No tanto Como una play 4 O una play 5 Más o menos En el juego 530 dólares Lo cual se me hace Muy caro Pero Me gusta más El anterior Pero ese da un efecto Más Mejor en el Mucho mejor En el Glow in the Dark Así que bueno En el puesto Número 2 Tuvimos a Vimo Glow in the Dark Y en el puesto Número 1 Tenemos a Lich El es el número 303 De la categoría Televisión Fue una pieza Exclusiva De la Emerald City Comic Con Del año 2016 Y fue limitada A un juego De 300 unidades Y lo único Que cambia Es que Lich Entre sus colores Originales Es un tono Verde Muy bonito Y llamativo Pero no es Glow in the Dark Como el de Vimo Pero por alguna Extraña razón Es mucho más Caro que Vimo Y es el más Caro de la colección De Hora de Aventura Hasta que Grabo y subo El video Y dudo mucho Que un Funko De Hora de Aventura Sobrepase El valor Su valor Es de 980 dólares Convirtiéndolo En el más Caro de la colección Así que en el puesto Número 1 Tenemos a Lich Verde Bueno Y espero que les haya gustado Este video Si les gustó De den like Suscríbanse Y Están a espera De nuevos videos A lo mejor Inicemos Gameplay Con un videojuego Que a todos Le darán No está lleno Es cuestión de esperar Pero bueno Nos vemos la siguiente Ocasión Y esperen el video También de un show Más Ahí lo verán Despuésito Espero que les haya gustado Y nos vemos A la siguiente Ocasión Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!